¡Uf, uf! Sí, sí. ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué pasa? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Sí? ¡Aplausos! ¡Uf, uf! ¡Aplausos! Adiós ¡Está en marcha! 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 ¡Buenos días! 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 ¡Mirá a la otra, hijo de puto! ¡Mirá a la otra, hijo de puto! ¡Mirá a la otra, hijo de puto!